Vuelve el payaso de la Deep Web Así es, llamo al payaso de la Deep Web de Ferry Quería celebrar mi cumpleaños y no sabía cómo, no sabía a quién llamar para animar la fiesta Y dije, ¿por qué no contrato los payasos de la Deep Web de Ferry? El pedido de un payaso de la Deep Web Hasta un día llegó el payaso Me di cuenta que no era lo que pedí para nada Bueno, decidí, creo que tendremos que investigar si los payasos de la Deep Web son reales Vamos a descubrir en caso clausurado ¡Caso clausurado! Así Si los payasos de la Deep Web son reales o no Espera, espera, antes de empezar tienes que darle un gigante like Si conoces a Fede Vigevani, simplemente tienes que darle un gigante like Dale, quiero ver dónde está el fandom de Fede Vigevani Lo veré en el número de suscriptores por este video Empecemos por el principio Fede pidió un payaso, un payaso en la Deep Web Recién compramos el cuarto payaso de la Deep Web Y por supuesto, le llegó a su casa Obviamente no se lo esperaba para nada Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hacer algo que nunca hice en mi vida Sinceramente El día de hoy vamos a intentar Intentar rentar un payaso en la Deep Web ¿Un payaso en la Deep Web? ¿Qué es eso? Para los que no saben, la Deep Web es el lado oscuro del Internet El día de hoy vamos a intentar rentar un payaso en la Deep Web No mena, ese payaso no Pero veamos cómo empezó esta locura Desde el primer payaso, desde el inicio Y veamos si es verdad los payasos de la Deep Web o no Obviamente todo el mundo tenía miedo Porque no sabía lo que se le podía esperar Imagínense que aparezca algo súper malo Esto es el inicio de todo El inicio de... Y vamos a investigar si ese payaso que llegó es real o no Yo los obligué básicamente a que me ayuden a hacer esto Y si funciona Me cagan los payasos ¿Payasos? Ok, estamos en la página clownsrental.onion Onion es el navegador para entrar Diseño de la página, qué turbia que es Está muy bizarro Qué loco que literalmente decía el peso del payaso O sea, dice que el payaso 130 kilogramos Y tiene una estatura de 1 metro 65 Es como así, tan pequeño el payaso El payaso, no me va a dar miedo con tan poca estatura Déjenme decirles Edad 38 Edad, señora Bajar Uy, este Duffy se ve horrible Buen minuto Señora Soy yo a las 3 de la mañana Después de una fiesta Con el rimel corrido No dejarlo cerca de niños No le quite su peluche No dejarlo solo Ay, Dios mío ¿Por qué vamos con este? Boludo No, no, no Ay, Dios Amigos Voy a rentar este payaso 2 Bueno, ese mide metros 74 Es un poquito más alto Yo ya me estoy sintiendo mal Me siento que va a llegar Y se va a ir a la mierda Me estoy preguntando si será verdad Que de verdad tuvieron un payaso Un payaso Y de verdad les llegó La verdad me da demasiada curiosidad Obviamente están esperando Que llegue el payaso O lo que sea que voy a llegar ¿Es el timbre de la casa de Fede? ¿Es el timbre de la casa de Fede? Bueno, es un timbre bastante amigable Déjame decirles Se supone que acaba de llegar El payaso El payaso No Amigos de YouTube Les pido por favor Que le dejen un like a este video Y por favor suscríbanse La verdad Yo creo que le tienen que hacer caso a Fede Den like y suscríbanse al video Si conocen a Fede Les pido ames Por nada más Bueno, vamos a ver el payaso ¿Qué tal es el payaso? A continuación Personas a las que se parece el payaso Parece literalmente mi tía Lucía Con el rimer corrido Chicos, el guasón mexicano Llegó el payaso Y sinceramente me sigo preguntando Si es verdad o no Si es que en verdad lo pidieron Y en verdad llegó O si es que alguien se disfrazó de payaso Y entró a la casa de Fede A mí me huele Por ahora Que podría ser real Un poquito tal vez Pero denle like Y comenten abajo en la pincelta ¿Creen que ese payaso de verdad Es real de la deep web? ¿O no? ¿O no lo fue? ¿O no lo es? Es el payaso Plim Plim Después de cuarentena Yo siento que es medio mentira Porque o Fede tiene muy poco miedo A nada O sea, no es que sea mentira Sino que es una persona disfrazada Bueno, es una persona disfrazada De todos modos O es una persona disfrazada No lo sé Porque yo no hubiera reaccionado Tan tranquilo Como lo hizo Fede ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué habla así? ¿Está estreñido? Si yo estuviera hablando con el payaso Sí Se te corruca un poquito De maquillaje ¿No? Sí, un poquito Un poquito Y hoy mi mamá me dijo Que para tener amigos Tenía que sonreír No, no, no No, no, no Que para tener amigos Tenía que sonreír No, no, no No, no, no Y hoy Mena te dice Que para tener amigos No tienes que sonreír Literal Fede está con una cara De verdad Si hubiera sido No sé O Fede de verdad No le tiene miedo a nada Si yo fuera Fede En ese momento Estaría así Para ser payaso Tienes un poco miedo Para ser payaso tienes un poco miedo Si yo fuera Fede Y el payaso fuera así De deep web Yo ni lo tocaría Literalmente Ah, te pedí Te pedí por la deep web Y apareciste Claro Buenas noches Algo así Descripción gráfica No, no No Paren, paren, paren No Como que se ve piel O sea Como de verdad Es un disfraz Hemos confirmado En caso que lo os he dado Que de verdad es un disfraz Se ve piel ¿Está tu papá? ¿Mis papás? Señor Su papá está en Uruguay Se confundió de casa Chao Chao Saquen a este loco De acá De mi casa Pero si quieres saber Lo que sigue después Y que yo reaccione Y siga viendo pruebas Tienes que darle un gigante like Y comentar abajo Si creen que es verdad El payaso O si es un disfraz ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? Todos me preguntan ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto? Terminando de ver este video Saben de qué me di cuenta Que el payaso pregunta ¿Quién es el de la foto? ¿El de la foto No es Kiko? Comenta abajo en la que te comentario Y suscríbete Para más pruebas En el siguiente video Que les subo mañana O máximo pasado Y obviamente Suscribirse Y activar la campanita Porque si no se suscriben Y no activan la campanita Primero que tendrán Un mal 20-24 Así que suscríbanse Y segundo Que no se enterarán Lo que pasa después Y las pruebas Que vienen En el video Que sigue a este Y porque esto No se termina acá Así que nos vemos En un siguiente video Así que para los fans De Fede Esto va para ustedes Se van Se van ¡Suscríbete al canal!